¡Ponte las pilas! ¡Prepárate! Después de un sismo se pueden presentar réplicas y debemos estar atentos para actuar. Antes de regresar a tu casa, oficina o escuela, espera las indicaciones de brigadistas o personal de protección civil. Evita saturar las líneas telefónicas. Utiliza redes sociales o servicios de mensajería para comunicarte. No hagas caso a rumores ni difundas información falsa o alarmista. Aléjate de zonas afectadas y espera un tiempo razonable para utilizar el auto. Posiblemente en esos momentos las calles y avenidas no sean transitables. Mantente informado a través de medios de comunicación y redes sociales oficiales del gobierno y protección civil. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gobierno de la Ciudad de México.